¡Ay, cabrón! ¡Esto va a ser chingón, güeyes! ¡Hostia! ¡Esto va a estar flipante, chavales! ¡Esta güeya se va a poner macán con che su madre! ¡Che! ¡Esto estará re piola, boludos! ¡Oh, papi chave, coño, a la madre! ¡Esto va a estar bien arrecha! ¡Oh, my God! ¿Dónde está mi agua, papús?